¡Graciosísimo este poema de Samaniego! Muy, muy, muy divertido. Estoy a punto de contarlo en Susurrando Historias como... ¿Erótico? Cuentos alegres. La vergüenza. De Félix María de Samaniego. En casa de un labrador vivían Blas y Lorenza. Se profesaban amor, pero él tenía vergüenza y ella tenía rubor. A la aurora en el corral se encontraron en camisa. El encuentro fue casual. Cubriose ella a toda prisa la cara con el pañal. Turbado Blas, desde luego, se remanga el camisón y de vergüenza, hecho un fuego, tápase con el faldón y como ella, queda ciego. Al oír tropieza Blas con la cuitada Lorenza y... ¡Válgate, Barrabás! Yo también tengo vergüenza. No me atrevo a contar más. ただ me atrevo a contar más. No me atrevo a contar más. Bueno, hombre. Ahora me atrevo la frase. ¡Web Aegir!